La hora de deslizando a caer, me salió a la cama Un sol en el que me siente, la hora de deslizarte Me voy a buscar, me voy a dejar de amarte Me voy a dar la escuela, me voy a ir a ir a ir a ir Que la gente nunca sabe más que el mes Que la gente nunca sabe más que el mes De oriente, aquí la noche más que yo Soy conmigo, soy conmigo, soy conmigo De oriente, aquí la noche más que el mes Yo soy conmigo, soy conmigo De oír en la cama, me voy a llevar Que la hora de deslizarte a caer, me salga de amarte Yo ahora soy independiente, ya no necesito verte Yo soy autosuficiente, a ver, sí Ahora soy independiente, ya no necesito verte Yo soy autosuficiente, a ver, sí ¡Suscríbete!